Un saludo Un saludo O sea, siento que vamos a llamarle gente pendeja Porque yo sé que no es su comunidad Porque quien en verdad está en una comunidad No hace ver mal a la comunidad ¿Sabes? No hace ver mal a la comunidad Eso tiene que quedar claro ¿Ok? Yo por ejemplo, si veo a alguien de mi comunidad Tirando mierda Directamente es que esa persona no es de mi comunidad No es de mi comunidad, no pertenece a mi comunidad Porque en mi comunidad No está bien visto eso Entonces Él decía que estaba Que estaba harto De comentarios Bueno, del hate O de la toxicidad que tiraba a su comunidad Pero vuelvo y repito No siento que sea su comunidad Porque Quien de verdad es de tu comunidad No hace esas cosas Así que Ahí La verdad es que no No le doy la razón De que su comunidad Sea la mala Yo siento que a lo mejor Él ha creado una muy bonita comunidad Muy buena comunidad Y pues se lo merece Porque él ha crecido Pero siempre En todo En todo En todo crecimiento En todo streamer Siempre va a haber gente pendeja Y a lo mejor Yo siento que por eso Él a lo mejor se aguitó mucho Porque Cabe recalcar Que sí Que siempre van a ver Las Van a estar las ovejas negras del rebaño Siempre va a haber gente pendeja Pero no es lo mismo ¿Ok? A lo mejor son la minoría ¿Ok? Pero no es lo mismo Como por ejemplo El 1% De De una audiencia De 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 mil viewers Por ejemplo El 1% de una audiencia De mil viewers Que El 1% de una audiencia De 20 mil viewers ¿Sabes? Por eso a lo mejor Él se siente así A lo mejor Él se siente que mucha de su gente Está tirando hate Cuando en realidad no es así Lo que pasa es que Se hacen notar más Porque entre más Viewers tengas O entre más gente tengas Pues Aún así sea la minoría Pero Se va a hacer notar más Porque Son mucha más gente ¿Sabes? Es mucha más gente Entonces Él estaba muy aguitado Por eso Él estaba muy aguitado Porque había alguien En mi chat Bueno Que una vez vino a mi chat Y que me insultó Y que Y que puso los emotes Del Mariana Entonces Él no quería eso Y la verdad es que Pues yo Yo acostumbrado estoy O sea Yo llevo mucho tiempo ya en esto Llevo ya 3 años en esto Y ya acostumbrado estoy A los insultos De otras comunidades Y eso no me hace enojarme A mí me vale verga O sea Es que me vale verga ¿Saben? Les doy un ban Y ya está ¿Saben? Me vale verga Y muchas veces ni lo leo Por ejemplo El comentario que él leyó Ni siquiera lo vi No me di cuenta Que alguien me había puesto eso Hasta que Él lo comentó en su directo Y muy apenado Muy apenado La verdad Y Y es que simplemente El vato me insultó Y puso los emotes del Mariana Y ya está Pero él decía que Que no quiere que Susubs hagan eso ¿Sabes? El cual yo le dije Oye bro Tranquilízate No te preocupes Conmigo no hay ningún problema Yo estoy acostumbradísimo A que Es normal O sea es normal Hasta Va a llegar un momento En que Por ejemplo Imagino que Ha de haber Ha de haber gente Por ejemplo de Juan Que le ha de Que le ha de tirar mierda a él O sea gente pendeja No gente No de la comunidad de Juan Sino gente pendeja Que le ha de decir Juan es mejor que tú O algo así O O hay Ha de haber gente del Dead Incluso ¿Sabes? Y es Es normal Siempre hay un grupo de personas pendejas En este mundo ¿Sabes? Siempre hay un grupo de personas pendejas En este mundo Y en todas las comunidades En todos los grupos Siempre va a salir el pendejito a resaltar Entonces Le dije que no se preocupara Por Pues por eso Que por mí no había ningún problema Que todo chilling Que no Que no se preocupara Y que Y que más bien También le dije Acostúmbrate O sea Pues acostúmbrate Es algo normal Es algo normal ¿Sabes? Es algo normal Siempre va a existir El típico pendejo Que va a estar ahí Que va a querer llamar la atención Que va a querer ver de menos a los demás Y es normal Es normal Pero Qué bien por parte de él Por preocuparse de eso Porque muchas Por ejemplo yo A mí ya es como que ¿Sabes qué? Yo trato de O sea Yo trato De que no exista ese tipo de hate De que no se hagan esas acciones De que mi comunidad No se vea manchada por nada Yo trato de hacer eso Lo trato Claro que sí Trato de hacer eso Pero también Sí es cierto que muchas veces No podemos parar eso ¿Sabes? No podemos parar eso Y yo veo que él sí está tratando de pararlo Pero es que está tratando de hacer algo inevitable Entonces no se puede Que disfrute Y que sí Que de vez en cuando está bien Decirle a tus subs O a tu gente Que está mal de hacerlo Pero Pero que no te hostigues en eso Que no te fatigues con eso No te preocupes ¿Sabes? Y también me disculpé Con él Por el pasado Por un pasado Él un día me pedió un consejo Y en ese momento Yo tenía 150 viewers Él me pidió que si Que si cómo le hacía Que le aconsejaba para crecer O algo así Él así me pidió Y yo de manera mamón Le dije Hermano Yo qué verga Yo qué consejo te puedo dar Si yo no soy nadie O sea Ven a mis putos viewers O sea Le dije Hermano Literalmente No te puedo aconsejar ¿Sabes? No te puedo aconsejar Y sí me comporté mamón Pero es que Es que al chile Ni yo tampoco sabía Qué vergas O sea Porque pídele un consejo Pídele un consejo Juan Pídele un consejo A dead Que eran personas Que eran personas En ese momento Que tenían más de 10 mil viewers ¿Sabes? Yo tenía 150 viewers Y yo no podía dar Mucho consejo Y pues sí Antes le dije Hermano Lo siento mucho Pero no te puedo dar Ningún consejo Y a lo mejor Sí A lo mejor La manera en que se lo dije Fue mala Pero era la verdad No podía darle un consejo No me sentía En la potestad De darle un consejo Porque no me sentía Alguien ¿Ok? No me sentía alguien Y tampoco ahora Me siento alguien ¿Sabes? Si alguien me dice Cómo has crecido Simplemente el único consejo Que le puedo dar Es que llevo 3 años Chingándole y ya está Es el único consejo Que puedo dar Le chingué durante 3 años 3 años 3 años Y es eso Llevo en Twitch 3 años Dándole duro Sin parar de hacer streams Haciendo un chingo De horas Y es lo único Creo que es el único consejo Que podría dar Porque otro consejo No se me ocurre Es que otro consejo No se me ocurre Yo digo que mi crecimiento Se debe a eso A que he estado constante Y a que mis amigos Me han ayudado Y ya está Y no me da pena Decir que mis amigos Me han ayudado Porque la verdad Es que una cosa sería Que mis amigos Me ayudaran Y que no se vieran Los resultados Pero yo siento Que si se han visto Los resultados ¿Saben? Y pues es eso Más Otro consejo No puedo dar Otro consejo No puedo dar Es más Yo creo que Él ahora Nos puede dar Un puto consejo A todos los streamers De acá ¿Saben? Porque Lo que ha hecho Él ha sido increíble En 8 putos meses Lo que ha hecho Ha sido increíble Y se lo dije Bro Felicidades O sea Lo felicité Porque es de admirar Loco Me quito el sombrero Y me cayó la boca Me cerró el puto cico Las cosas como son El Mariana Me cerró la boca Y creo que también Se la cerró a muchos streamers De lo cabrón que está Está muy cabrón ¿Sabes? Y hay que aceptarlo Y hay que aceptarlo O sea Hay que aceptarlo Y hay que decir Las cosas como son Nos cayó la puta boca Y nos cerró el hocico Y qué bien La verdad Qué bien Qué bien Que haya alguien Que te demuestre Que con esfuerzo Y se puede lograr todo Es un puto ejemplo Y hay que admirarlo Hay que admirarlo Hay que admirarlo Y hay que Y hay que admitirlo Nos cayó la boca Y nos cerró el hocico No hay mal plan O sea No hay mal plan De que no confiáramos en él O algo No A lo mejor Nos cerró el hocico En que En que muchos de nosotros En que muchos de nosotros A lo mejor Nos hemos Sí Nos hemos esforzado mucho Y sí Vale la pena esforzarnos Pero este cabrón Vino de una manera Tan cabrón A demostrarnos Que Que mucha gente A lo mejor dice No Es que ya hay mucho espacio En el Mucha gente Tiene la mentalidad De Ya hay mucha Ya hay muchos youtubers Ya hay muchos streamers Ya no hay espacio Para mí Ahí está el Mariana Loco Ve al puto Mariana Hermano O sea Literalmente Ya O sea A ver A toda la gente Que tiene miedo Que tiene miedo De intentarlo De hacerlo Porque ya Sienten que ya Ya es muy tarde Para ellos Es que los que ya Están posicionados Son los que ya llevan Un vergo desde años Haciéndolos Ya nadie le quita el puesto A Auronplay Ya nadie le quita el puesto A Rubius Porque llevan mucho tiempo Ya ahí Y que no sé qué Mariana lleva ocho meses Hermano Ahí está Es el puto Es la claridad ¿Saben? Así que Muy buena ahí Muy buena ahí Me gusta Me gusta Me gusta que Que lo haya logrado La verdad Y te motiva Eso te motiva ¿Sabes? Eso te motiva también a ti Te motiva porque Te sirve como ejemplo Loco O sea Quieres ser alguien como él Quieres Meterle las ganas Que le ha metido él ¿Sabes? Es de admirar Es de admirar Porque si ves El vato Si se ha esforzado mucho Y a ver Y hay algo O sea Hay algo que a mí me admira Porque Porque literalmente Yo me acuerdo Que el vato Si venía a mi chat A preguntarme Oye ¿Cómo hiciste esto De lo otro? ¿Cómo configuraste esto? El vato Si andaba preguntando De stream en stream ¿Cómo hacer tal cosa? Que sí Que a veces era un poco spammer Porque yo me acuerdo Que una vez en mi canal Si vino a spamear Un chingo de veces Si venía a spamear Un chingo de veces Pero mira El vato Andaba por un sueño Andaba spameando Sí pero andaba Andaba persiguiendo un sueño Y lo completó Y enhorabuena Por completarlo Enhorabuena Por completarlo Muy bien Muy bien Y el vato La verdad es que Me trató muy buen pedo Yo en otra En otra El vato me respondió Muy bonito En muy buena parte Me dejó un mensaje Muy bonito Que la verdad Yo te digo Yo otro fácil Hubiera Otro fácil Hubiera respondido De manera mamona Huevos culeros Cuando no era nadie Me mandaste a la verga Y ahora Verdad pendejo En otro En otro Me hubiera respondido De manera mamona Y el vato El vato Me dejó un mensaje Muy bonito Y Y me dejó Y básicamente En el mensaje Quería decir Que me apoyaba Y todo eso Y que estaba O sea El vato O sea Neta Qué buena persona Este vato Y nada O sea Muy buena gente Muy buena gente Así que Muy merecido Lo que tiene el vato Muy merecido Lo que tiene El cabrón Y qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Que aún hay Ese tipo de gente En el mundo ¿Sabes? Qué bonito Así que Mis más sinceros éxitos Y espero Siga creciendo Porque si sigue así Ese cabrón Va a seguir Yo lo veo Sinceramente O sea Siento que no Que no ha parado ahí Siento que tiene para más Siento que no ha parado ahí O sea No es su punto todavía O sea Siento que no es su pick Sinceramente Yo siento que no es su pick Yo siento que le hace falta al vato Ahí te va ¿Por qué? Porque todavía Y eso se me olvidó Comentárselo en privado Pero según he escuchado Por ahí Según he visto por ahí En sus streams Y eso El vato todavía sigue En la universidad Y el vato todavía Tiene una prioridad Que es la universidad A ver Yo mi consejo sería Si te está yendo así De cabrón Pero a lo mejor A él le importan Muchos sus estudios Yo Que él Terminaría este semestre O sea Este semestre Que ya Y el siguiente Ya no lo sigo Y el siguiente Le meto Full a Twitch Y ya van a ver Van a ver No me sorprendería Que si el Mariana Deja la uni Y se dedica de lleno A esto Se convierten En el streamer top De Latinoamérica Y muy probablemente Se llegue a convertir En uno de los streamers top De todo hispanohablante Se los digo O sea Si el cabrón Le pone prioridad A su trabajo Porque yo sé Que está metiendo A la universidad Y por eso No hace mucho directo Y tampoco Le mete como quisiera A otras redes Pero yo sé Que si este cabrón Se mete de lleno A este mundo El cabrón explota El cabrón explota Se pone de streamer top Y se pone de streamer Hispanohablante Top 1 Ok Sinceramente La verdad Sinceramente Lo cual Me O sea Me daría mucha felicidad Me daría mucha felicidad Que Que alguien así O sea Es que no sé por qué El cabrón me recuerda Mucho a Naruto Y a mí me gusta Mucho a Naruto Me recuerda mucho a Naruto El hijo de puta El típico pendejito Naruto El típico pendejito En el que Todos jodían Y que no podía ser Hokage Y luego ahora es Hokage El hijo de puta ¿Sabes? Entonces Me recuerda mucho a Naruto O sea Si me gustaría verlo En el top Al hijo de puta Entonces Si Espero No sé Cómo está el pedo De ver si De ver si va a dejar La universidad o no Pero yo sí Le recomendaría Que lo dejara Porque el cabrón Sería top Sería top 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 Y la verdad Llegaría alguien O sea Sería como el avatar ¿Sabes? Apareció 100 años después Así de la nada Y pum Empezó a romper a nos El hijo de puta ¿Sabes? Entonces Pues sí Esa es mi opinión Al respecto del Mariana Sus haters Y su crecimiento Eso es lo que yo opino Suban esto a TikTok Me vale verga Suban esto a TikTok Y a YouTube Me vale verga Suban esto a TikTok Esto no lo voy a subir yo Pero lo pueden subir Los canales de Que suben recopilaciones De Comanche Así que sí Por cierto Oigan Los canales de recopilaciones De Comanche Como un poco de Comanche O más de Comanche Me gustan Me gustan Solo que Cuando hayan cosas Por ejemplo El Phasmophobia Sí lo voy a subir A mi canal de YouTube Esas cosas Sí no me gustaría Que las suban Pero sí suban cosas Que por ejemplo No voy a subir Sí pueden subirlo Porque siento que Es publicidad para el canal Así que Todo bien con eso Pueden subir esas cosas O cosas importantes Eventos importantes Sí lo pueden hacer Fan de Comanche Fan de Comanche No sé si hay un canal De fan de Comanche Pero sí pueden subir Esas cosas Pero sí Enhorabuena para el Mariana Y espero Siga creciendo Y gracias por aceptar Mis disculpas Y yo también aquí O sea En vía pública También me disculpo Con él O sea No solo quería Disculparme con él En vía privado Porque también Tenía que Enseñar Tenía Me tenía que decirlo ¿Sabes? Tenía que decirlo Porque no solo Siento que muchas veces Es bueno aceptar tus errores Y es bueno aceptar Cuando la cagas Eso te hace Una mejor persona ¿Sabes? Y tenía que Tenía que hacerlo También en vía pública Por Tenía que aceptar Mis putos errores Eso nos hace Mejores humanos Claro que sí Nos hace mejores personas Claro que sí ¡Qué buen video hermano! ¡Qué buen puto video bro! ¡Gracias!